Hola, soy Danton Basaldua, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Recientemente fui nombrado como uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial por Naciones Unidas y el Consejo Constructivo de la Generación Espacial. Durante un tiempo he estado colaborando con Naciones Unidas en proyectos aeroespaciales y se liberó una convocatoria para mandar experimentos a la primera simulación, que en este caso es el Poland-Mars Analog Simulation. Además, tengo el honor de representar a la UNAM en la primera simulación análoga de la Agencia Espacial Europea en uno de los proyectos que se llevará a cabo en Polonia. Una simulación análoga es un experimento que se trata de emular el clima espacial, pero en la Tierra. Evidentemente, por las condiciones que tenemos, nunca va a ser exactamente igual, pero tratamos de emularlo lo más que se pueda. Para mí, esta oportunidad significa una sensación increíble de poder representar a México y a la universidad, que no tiene descripción alguna. Realmente es un honor para mí estar en este momento portando la bandera de México y el estandarte de la UNAM a donde pise con estos tipos de proyectos.